Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal y a mi comedor. Hoy como pueden ver les voy a traer una segunda parte de la serie de San Valentín. El primer video fue preparándome y este es el segundo que les sigue para que me preparé. Pues me preparé para una cena, para mis amistades que les voy a hacer una cena de San Valentín. Y quería enseñarles o darles unos consejitos que me han funcionado a mi, ¿verdad? Para que pase el menos estrés posible. Porque eso es lo importante, que pasen el menos estrés posible. Entonces si quieren saber mis consejitos que me funcionan a mi, quédense conmigo. Chicas, me tienen que perdonar la luz porque estoy completamente oscura de este lado. Quiero que vean el comedor, no tanto en mi. Número uno, chicas, manténgase organizada. Para mi es sumamente importante tener lista. Yo tengo lista para todo. Hasta dibujo, como yo quiero que se vea una mesa. Cuando decoro una sala yo hago mi dibujo. Para mi es sumamente, repito, sumamente importante. Mantener lista. Haga una lista de la comida que va a servir. Haga una lista de la bebida que va a servir. De los invitados que va a tener. Si va a ser algo formal o semi-formal. Si vas a usar un theme. Por ejemplo, en este caso, el día de San Valentín. Usted puede que lo haga, no sé, algo criollo para un cumpleaños. Trabajo, tropical o Tiffany's para una niña o de Paris. Tenga conciencia de que, tenga consciente de que el theme va a ser así. No compra 20 mil cosas y ninguna van con la otra, ¿verdad? Chica número 2. No se maten en la cocina. Si es para mucha gente, ordenen la comida. Todas tenemos un restaurant que nos gusta comer. Todas, absolutamente todas. Si el presupuesto se lo permite, ordenen la comida. Por ejemplo, yo lo voy a decir porque de verdad que uno gasta más dinero. Yo estaba súper impresionada. 80 dólares yo gasté en una paella. Voy a servir paella, voy a servir camarones al ajillo, almejas y calamares. Un pollo en ajo con arroz para otras personas. Y para una de mis invitadas, Ibi, que no come marisco, 80 dólares. Uno no va a gastar y gastar eso en 6 personas. So, ordenen la comida. Creo que como quiera que sea va a ser económico. Obvio que no va a ser tan económico como que usted cocine usted propia. Pero para evitar ese estrés de más, ordenen la comida y enviértanos en su plato. Chica, otra cosita que yo le voy a dar, un tip que yo le quiero dar. Porque es que a mí, no sé si esto le ha pasado a ustedes. Pero yo puedo tener 10 diferentes cenas y siempre pongo la mesa igual. Porque no voy a estar comprando 20.000 vajillas, ¿verdad? Encontré una opción que yo dije, ¿dónde estaba mi bombillo? Que no se me había prendido antes. Y es comprar platos transparentes. ¿Por qué, chica? Porque no tiene ningún diseño. Para mí los platos cuadrados también son súper elegantes. Puede cambiar el salvamantel. En este caso lo tengo en negro. Puede cambiar el mantel. Este salvamantel lo compré por 2.99. Eso no tiene que gastar tanto. Los platos me salieron a 2.99 también en Bed Bath & Beyond. No tiene que gastar tanto dinero. Pero para mí fue una... Chica, para mí un plato cuadrado se ve elegantísimo y me encanta. Un plato transparente y cuadrado. Puedes cambiar, como dije, el salvamantel. Y cambias el tim sin gastar mucho dinero. Sin tener que comprar vajillas de más. Chica, crea el ambiente. Crea el ambiente con sus velas, con luces de Navidad. Se ven muy bonitas. Las puede colgar del ceiling. La puede ponerle... ¿Cómo se llama eso? Burlap o tool. O tool. No sé cómo se dice en español. Rosas. En mi caso, rosas. Algo súper barato. Económico. No tiene que gastar tanto dinero. Estas cositas aquí ya yo las tenía. Usa lo que tiene en su casa. Estos son de Navidad. Pero caen perfectos con este tema que tengo. Con este theme de San Valentín. Usualmente yo lo que hago es que le pongo dulce o le pongo nuece. Pero en este caso, pues, le voy a poner velas para darle ese tono de romanticismo, ¿verdad? Para el día de los enamorados y de la amistad. Eso creo que es algo muy importante. Que busque de lo que ya usted tiene. Busque las cosas que usted tiene para que no tenga que gastar tanto dinero. Y rehúselo. Chicas, otro consejito que les quiero dar es que crean algo... Hagan algo, un detalle que sea personal. En mi caso creo que es económico porque lo puede hacer en su casa. Y es hacer las tarjetitas con los nombres. Puede hacerlo, como dije, puede hacerlo. Lo puede imprimir en su casa. Y creo que es algo muy bonito. Un detalle personal no me costó nada porque esto fue un label, un label regular. Y lo que hice fue que lo pegué en un papel gordito y ya listo. Un detalle bonito, un detalle que no costó, a mí no me costó nada, ¿verdad? Chicas, un último consejito que les quiero dar. No último porque vengo con otras cositas más. Pero bueno, este es el antepenúltimo. Terminen una hora antes de que le dieron la hora a sus invitados de llegar. ¿Por qué le digo esto? Lo peor del mundo es que lleguen los invitados de usted y usted todavía se está duchando, se está bañando, ¿verdad? Va a salir ajorada, estresada, de mal humor. Y en cambio, eso va a hacer que los invitados de usted se sientan incómodos. Usted no quiere eso, ¿verdad? Suelte el listo de ese para estar lista una hora antes. Así estás alegre, contenta, pongo tu musiquita, te tomas tu vinito y esperas a tus invitados con una sonrisa. Y así ya tú te ves alegre y así ellos, eso se contamina. La alegría se contamina. Se mantente alegre, contenta, radiante y bella y eso se va a contaminar. Ok, chicas, para finalizar este video, para mí, estas son las cosas más importantes que yo tengo para, que para mí son esenciales para una buena fiesta, para una buena actividad, un buen cumpleaños, una buena cena, como quiera llamarlo. Es comida. La comida tiene que ser buena. O la cocina usted o la ordena, pero la comida deja que desear, ¿verdad? Siempre que uno no va y qué rica está la comida, la comida. Número dos, la bebida. Si usted, como dije, va a ser algo con un tono, por ejemplo, yo este de San Valentín, pues hoy voy a servir champaña color rosa. Perfecto para esta noche. Otra cosa muy importante para mí es la música. Tienen que tener una música, en este caso, como voy a hacer un sit-down dinner, algo semi-formal, pues voy a tener Latin Jazz, que me encanta para cuando están comiendo algo no muy así escandaloso para que puedan hablar, algo suavecito, algo que le den bien, ¿verdad? Y chicas, para mí esto es sumamente importante. Cuando sus invitados llegan a su casa, ellos no han probado la comida, no han bebido, y bueno, quizás un poquito de música están escuchando en el background, ¿verdad? En la parte de atrás. Es sumamente importante lo que ellos ven, el visual. Tienes que set, set the mood. Como dije, con vela, con música, con la decoración que usted decida hacer, pero tiene que poner el tono a la noche. Para mí es sumamente importante de que todo se vea bonito, tenga vela, yo tengo vela, voy a tener vela prendida por todos lados, porque quiero que ellos se sientan cómodos, románticos entre ellos, son todos parejas, mis mejores amistades. Y eso es todo, chicas. Espero que esto les haya servido. Voy a ver, voy a ver, no le garantizo nada. Sí, yo puedo conseguir que los tres caballeros que van a estar en mi mesa hoy, nos pueden dar un consejito a todas nosotras de qué podemos regalar a nuestros maridos, esposos, personas especiales, las parejas, algo para Día San Valentín. No le prometo nada, así que déjame ver que si no se me ponen camera shy, si no se me ponen este, como se dice, bochornoso por la cámara. Eso es todo, manténgase en vela, Dios me las bendiga. Si aquí llegó el video, nos vemos pronto. Y si no, pues quédese en pendiente a estos tres consejitos. Amén, el amor. Amor. No importa regalo, electrónica, nada. De verdad, you're being real. 100% lo que te puestas al amor. Me voy a comprar una calculadora si quieres, pero... Yo para mí, fíjate, sencillo, yo soy una persona sencilla, me da lo que hago, no me importa lo electrónico, whatever. Una comidita muy chévere que me gustaría, una copita, sencillo, algo sencillo, lo más sencillo yo creo para, es lo más importante, que te enseñen lo que es el amor, lo que es, comí una comidita que te guste, oh, mira, ese es mi favorito, ese es mi favorito. Que la abuela con la comida. Porque la abuela con la comida, ¿verdad? Que llamar a la suegra, mira, es la comida favorita de tal persona. Y, oh, wow, de verdad que tú lo hiciste. Yo creo que para mí es algo especial. Que te sorprenda lo que te gustara. Pero de verdad a ti no te gustaría que te sorprendiera con, no sé, what you're into, pero... No, porque eso se consigue más tarde. ¿Más cosas materiales? Porque esos materiales me los consigue un regalito mío mañana, un cumpleaños, un... O lo tengo, quizás, yo no, no, yo creo que nosotros, no todos no somos así, ¿verdad? Sí, sí, por eso, por eso quiero que ella oigan las opiniones de tres diferentes monjes. Si no me compraste nada, yo a lo que está lejos, no. Ya. Entonces, eso es lo que yo me pensaba, para mí. Sí, para mí. Solo te gustaría una carta o un... ¿Qué? Let's go. Algo, no un regalón. Dilo, algo como especial macarra. Un fresno, que te pones como un fresno. Flores, no. No, unos chocolatitos. Ya vienen bien lindos unos chocolatitos, quizás. Para no tener... Alessá, porque las cosas de esto valen más que algo que uno puede comprar. Exacto. ¿Es la verdad? Que uno puede comprar cuando quiera, puede comprarlo. Sí, así mismo. Cualquiera persona puede comprar algo en una tienda. Pero enseñarle algo de tu corazón vale más que es priceless. Y por eso que es mejor... El amor de aquí. Sí, sí. Y eso cuenta más. Yo me voy a chicar. Porque cualquier cosa que yo le voy a comprar. Con yo tiempo, con yo tiempo de ti, un tiempo de tú, de preguntarle a tu mamá, a la mamá de la persona, oh, ¿qué le gusta? Bueno, ahí. Claro. Eso, tú tomaste tiempo para hacerlo. ¿No? Eso yo creo. Dando tiempo de tu mamá, dos, tres. ¿No lo tienes? 777. Y por último, Mario. Ah, por mí, Mario. Español, por favor. A mí me gusta la sorpresa. Las sorpresas siempre son buenas. Pero, aquí con Lover, porque cuando es algo sencillo, es porque te conocen, porque se conocen. Mucha gente que no se conocen, que se están acabando de conocer, pues no sabe ya lo que la otra persona le gusta, pero, en el caso mío, yo como yo, yo, la esposa mía me conoce. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Y ya va a ser 10. ¿10 años? Pero que una comidita y ver el esfuerzo extra que le hacen por uno, pues aprecia y sale más valor que cualquier regalo que tú puedes comprar en cualquier día. ¡Hazla! 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 Ok. ¡Gracias!